...de leer, aunque claro está, para leer es necesario, ver. Pero hay una diferencia entre ver y leer que más o menos se podría explicar así. Mirar televisión no exige mayores esfuerzos, basta con elegir una buena butaca y apretar el control de voto. El resto queda a cargo de la pantalla, de lo que miremos en la pantalla. Ese gángster que aparece en mitad de la noche, tendrá la probabilidad que el autor que interpreta a San José Padale. La música se encargará de marcar los momentos esenciales, ya sea para el romance o para el misterio. El chismito de una cuda de verdad, variadamente señalará que es el instante de sentir miedo. Y los tiros, que lo entrarán de inmediato, sonirán como si realmente estén sentados. Nada queda para nuestra imaginación, somos espectadores y como tal, comportamos. La pantalla piensa por nosotros.